Hola amigos, nuevamente una secuencia de recetas. En esta oportunidad les vamos a mostrar cómo preparar esta receta, que es un espagueti al pesto o espagueti en salsa verde. Ya vamos a usar para esto albahaca y espinaca. Vemos en la receta los ingredientes, que es un plato muy agradable, que a muchos les gusta. Continuando con nuestra receta, ya vamos a hacer la preparación de este. Vamos a hacer una salsa verde o salsa pesto, como lo llaman. Vamos a hacer la salsa envuelta en un espagueti o solamente le podemos poner encima. Vamos a hacer los ingredientes para hacer esta salsa verde o salsa pesto. Primeramente yo hago a mi estilo, de repente muchos no lo hacen de esa manera. Yo le voy a poner cebolla, vamos a agregarle cebolla, un diente de ajo, ya cebolla lo necesario. Y acá yo ya tengo ya espinacas limpias, en diferentes lugares las espinacas son de diferente forma. La albahaca, que ya la tengo acá limpia y ya está lavada. Y solamente las hojas, no sacar las semillas, porque las semillas se amargan y las espinacas deben estar bien lavadas y frescas y verdes. Entonces ya tenemos ahí, vamos a proceder entonces a... Tengo que ir a la sartén, le echamos aceite. Y vamos a agregar ahí los ajos y las cebollas. Listo. Y procedemos a saciarlo. Una previa. Esto lo pueden hacer con aceite de oliva, si gustan, o aceite vegetal nomás. Vamos a un chorrito más. Dejamos una previa que dore. La cebolla. Lo que es la albahaca y la espinaca ya. Y ya está listo. Lo echamos. No necesita esto agua, porque las verduras de hoja sueltan el líquido. Tiene que cambiar el tono más verdoso cuando ya está listo para poderlo sacar, ¿ya? Entonces lo vamos dando vuelta para que pueda dar, y esto se llama una técnica de blanquear. Blanqueado y blanqueado. Para que, ¿con qué fin yo hago esto? Con el fin de que nuestra pasta lo salga bien verdecita y la clorofila de las hojas no se tienden a negrearse. Y ya, como ustedes ven, ya las hojas están bien verdes. Miren, ya las hojas están bien verdes, ¿ya? Entonces ya está listo esto. Y lo que hacemos es... Acá le vamos a agregar, antes que se enfríe, un trocito de mantequilla. Hay otros que le ponen a esta salsa, le echan pecanos o nueces también, que son opcionales. Entonces, vamos a ir echando en nuestro vaso de la licuadora para procederlo a licuar. De preferencia, esto dejan que enfríe bien para licuarlo. Yo lo estoy haciendo para que ustedes vean más o menos cómo es el procedimiento, ¿ya? Esto tiene que enfriar bien y una vez que esté bien frío, recién lo procedemos a licuar. Ya, y si es para el momento no hay problema. Pero también de preferencia, si es que falta un poco de líquido para licuar, le agregan agua hervida o... Si es que ya no necesita, así no. Entonces, ya tenemos ya nuestra salsa licuada. Y lo que vamos a hacer es... Yo ya tengo acá la pasta ya cocida. Yo creo que todos sabemos hacerla, sancochar las pastas. Echamos nuestra pasta. Y vamos a agregarle y lo llevamos al fuego. Le agregamos acá nuestra salsa verde. Le vamos a sacar todo. Y vamos a proceder a mezclarlo. Ahí rectificamos la sal. Y les lo servimos. Esto podemos acompañar de repente con milanesas de pollo, milanesa de carne o simplemente un bistec de carne. O también con hígado frito. Dependiendo como a ustedes les agrade. Combinar esta pasta. Entonces ya tenemos que dejamos que lo caliente un poco. Le vamos a echar un poco de sal para rectificar. Y también es opcional que ustedes le pueden echar de repente leche. Entonces ya está nuestra pasta. Llegamos aquí un plato. Y procedemos a servir nuestra pasta. Esto se ve bien agradable. Y como ustedes ven, el color es bien intenso. La salsa verde que invita a comer y a degustar completamente. No está negro la salsa. Tiene que estar verde. Así tiene todos los nutrientes y el sabor en su punto. Entonces ahí tenemos nuestro espagueti. En salsa verde o espagueti al pesto. Vamos a rallarle queso. Listo. Entonces ahí tenemos amigos. Espero que sea de su agrado. Que lo hayan disfrutado. Y lo pueden ustedes hacer también en casa. O en el lugar donde estén. Nos vemos una nueva secuencia.